Alrededor de 30 personas fueron apresadas en las últimas 24 horas en operativos e intervenciones policiales en puntos de drogas en barrios de Santiago y en los municipios de Tamburil, Moca y La Vega. Durante estas intervenciones dispuestas por el director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten y la coordinación del director regional Slao Central, el general Claudio González Moquete, se logró desactivar varios de estos puntos de drogas desmantelados y al mismo tiempo se ocuparon alrededor de 30, 32 porciones de presunta marihuana, cocaína y crack, balanza, motocicletas. Estos operativos continuarán de manera activa en la dirección regional Slao Central para mantener en control total y reducirla a mínima expresión lo que es el microtráfico de narcóticos.